Buen día, bueno, para los que nos preguntaban sobre el paso a paso de la Elite Sir Diamante. Primeramente, tenemos que lavar el cabello minuciosamente, cuidando no dejar ningún tipo de residuo. Esto para que el producto se adhiera muy bien al cabello y no vaya a haber temas de garantías o inconvenientes en la aplicación. Tenemos que lavar el cabello hasta que estemos seguros de que no hay ningún tipo de residuos. Entre más minucioso sea el lavado, mejor resultado vamos a tener. Una vez terminado el lavado, pasamos al proceso de aplicación. Para este proceso tenemos que primero bajar la humedad del cabello y evitar que el cabello quede con exceso de humedad. Y empezamos a seccionar mechones muy delgados y a aplicar la Elite Sir Diamante. Como pueden ver, se seccionan mechones muy delgados y se aplica la cantidad suficiente para que el cabello quede bien cubierto. Como pueden ver en el video, cubrimos cada hebra del cabello con Elite Sir Diamante. Dejamos un tiempo de 45 minutos y oreamos con el secador para bajar la humedad. Esto con el fin de evitar vapores. Pasamos al cepillado. Con un cepillo de tracción empezamos un cepillado bien minucioso para evitar el exceso de producto en el cabello. Durante este proceso vamos a observar que el cabello empieza a tomar brillo propio y empieza a mostrarnos los resultados del Elite Sir Diamante. Aquí ya podemos ver que pasamos al proceso del planchado. Para cada tipo de cabello tenemos que tener en cuenta que características tiene este cabello para poder diagnosticar que temperatura debemos usar. Si es un cabello grueso puede ser una temperatura bien alta y si es un cabello muy procesado o muy delgado la temperatura debe ser más baja. En este caso aumentamos la cantidad de pasadas y hacemos un planchado más minucioso. Y bueno, como pueden ver este es el proceso del Elite Sir Diamante. Aquí ya está casi terminado. Y podemos observar que el cabello tomó un brillo bastante fuerte, bastante potente. Vamos a mostrarles el brillo que nos da el Elite Sir Diamante sin maltratar el cabello. Todo lo contrario, aportándole brillo y aportándole una capa extra a la fibra capilar. Síganos en nuestras redes sociales. Recuerden que estamos en YouTube, en Instagram y en Facebook como Elite Sir Diamante. Pueden observar que el cabello se ve mucho más sano, se ve brillante y no es un cabello pesado. Les contamos que esta clienta nos pidió que le dejáramos una onda suave en la punta porque es así como ella estiliza su cabello. Recuerden suscribirse a nuestro canal y darle a la campanita para que estén pendientes de todas nuestras actualizaciones y nuestros nuevos videos. Gracias por ver el video.